Me pongo el sombrero Me pongo el sombrero para llegar al cielo, para volver al suelo y así poder bailar Bueno, saludamos a esta gran artista y amigo, Hotma, porque nunca falla en este evento organizado por Cristina Sekely y la verdad que siempre nos sorprende, siempre como vienes, con tu glamour y siempre guardando la estética y que nos encanta, estamos en primavera y es lo más bonito que podemos recordar de ahora de esta temporada Bueno, muy contento, muy feliz de estar aquí un año más en esta maravillosa gala donde el color, el glamour y todo lo que Marbella siempre ha representado para, no solamente para España sino para el mundo y yo creo que es una fantasía máxima compartir y reencontrarnos todos aquí Bueno, cuéntanos del modelo que llevas, porque vas siempre... Bueno, el modelo es de lo que es el traje, es de mi diseñadora y cabecera Tali García Cazorla y el tocado es de H. Garden de Hassan, un tangerino afincado en Málaga que es un gran decorador en floristería y bueno, me ha regalado esta maravillosa joya todo en flores naturales y la verdad que estoy súper contento y emocionado de llevar una pieza como esta Muy bonito, bueno, también me aprovecho para preguntarte por la temporada, porque ahora ya es un no parar, ¿no? Bueno, la temporada la verdad que estamos trabajando muchísimo, gracias a Dios, con todo el trabajo que tenemos tenemos una gira, vamos a estar en Madrid, en Valencia, en Miami, en Nueva York, en México, en Argentina y liadísimo y preparando, y preparando todo Y nada, muchísimo Muy bien, bueno, acércate aquí, estos dos grandes amigos, como es Cristina Goma y también nuestro amigo Francisca, ¿qué tal? Bueno, Cristina, un año más ¡Ay, fantástico! Mira, me he puesto emocionada cuando he visto a toda la gente o sea, lo organizo con tanta emoción, pero muy rápido todo y luego todo el mundo se ha hecho mira cómo ha venido Tengo entendido de que no, ya había, el aforo estaba completo, que quería venir más gente pero que no ha podido asistir porque el aforo estaba allá Bueno, porque dejo las cosas un poco tarde, será por eso El don Pepe tiene lugar ¿Cuántos años ya? Recuerdanos, ¿cuántos años ya? Veintitanto, veintitanto Bueno, vamos a seguir con Jotman que nos hablaba, bueno, es que no paramos de recibir a los amigos Bueno, pues venga, venga, pues nada, nos saludamos nos saludamos también Tu gira, que estábamos hablando de eso Pues sí, liadísimo con la gira y bueno, hoy cantaremos algo, por supuesto y nada, os mando un beso muchísimo a toda la gente que sigue este programa de las tardes de Elena y os mando un beso grande a todos Gracias por sintonizar y gracias por siempre apoyar al talento, a los amigos y por supuesto a Marbella Muchísimas gracias Repito por atendernos siempre con esa simpatía que tiene y que siempre nos encanta escuchar esa voz maravillosa Gracias A vosotros Mi sombrero es una pandereta Y si manejo me lleva a pasear Junto gotitas y el cielo llora mucho Y es un canasto si tengo que guardar Me pongo el sombrero Si el sol ni me lo saco Si no con mi sombrero Saludamos a doña Esther que nos alegra mucho de verdad y que bueno, un día fantástico para lucir también estos sombreros en la fiesta de Cristina de todos los años De todos los años no podemos fallar cariño esta es una tradición ya en Marbella de este sábado de gloria y hay que estar aquí poniéndonos la pamela y el traje y estar guapas Yo sé que viajas mucho que estás por todos los sitios pero cómo ves a Marbella cuando estás aquí cuando ya puedes disfrutar porque claro, viajas muchísimo y bueno, yo sí lo veo todos los días porque aquí no me muevo pero cómo la ves desde el punto de vista de comparaciones de ver cómo está Marbella Maravillosa corazón Este año lo estoy viendo tanta gente tanta animación todo tan bonito la gente con tantas ganas de vivir yo creo que este barrio no va a ser de 10 La que visita Puerto Banu es una cita obligada es que el que viene a Marbella y no ve Puerto Banu es como que no ha estado en Marbella Bueno, le falta medio Marbella si no ve Puerto Banu es corazón Habrá nuevas tiendas vemos que hay muchas nuevas aperturas Sí, nuevas aperturas bueno, muchos proyectos nuevos que ya los veréis cuando salgan maravillosos se van a hacer las mejoras de los pantalanes se van a hacer muchas cosas ¿Puerto Banu no para? No hemos visto la exposición anterior la exposición que había también que venía de Valencia y fue espectacular que ha estado varios meses para que podamos disfrutar de ella y creo que ha tenido muy buena aceptación muy buena acogida por todo el mundo Así ha sido así ha sido ahora tenemos otra de una escultora japonesa pero vamos a seguir con todas estas actividades no te preocupes que vamos a seguir con las actividades culturales con el divertimento con las nuevas tiendas con todo mejorando, mejorando y mejorando por Marbella por Marbella y Puerto Banu es que tiene que seguir siendo el buque insignia no nos olvidemos Gracias por atendernos y que disfrutes también de esta fiesta que hay muchos amigos y es lo que más nos gusta ese calor vernos todos de nuevo muchas gracias a vosotros Gracias Puso mi sombrero para llegar al cielo para volver al suelo y así poder bailar Bueno vamos ahora a saludar a doña Remello del Río que además está también en víspera de hacer su gala también de Fundatur Buenas tardes Buenas tardes que gusto Bueno nos estamos aquí que nos encanta de salir y tener este evento entre amigos también Esto es una cosa clásica que se la demos a Cristina y así nos arreglamos nos ponemos alegres locas serias lo que sea pero gracias a esto nos reunimos una vez al año con unos sombreros especiales ¿no? Bueno y dentro de poco también ya preparando la gala de Fundatur que bueno se nos ha ido un poquito lejos en Málaga este año Bueno pero sabes que pongo un autobús luego espero que os montéis en el autobús y vayáis para allá el autobús saldrá a las 7 de la tarde de los que quieran ir de Marvilla saldrá para recogerlo a las 7 de la tarde y volverá hará una vuelta si algunos quieren venirse pronto y si no quieren venirse pronto pues a las 3 y media a las 4 de la mañana volverán bueno que parece una gala espectacular adelantenos algo de los preparativos que le hemos visto y nos faltó muy bonita tengo que deciros es con un tono veneciano o sea que puedes ir con el disfraz que quieras y si no quieres disfraz al menos llevas un antifaz y además va a hacer premios a la mejor disfrazado a la mejor pareja vamos a hacer muchísimas cosas tengo una gran suerte porque se está volcando el Hotel Miramar y bueno se está volcando todo el mundo más adelante os diré los nombres de los que se han volcado para dar gracias por todo porque tengo unas amigas que son lo mejor del mundo me alegro mucho y ya me he ido adelantando más cosas que día es vamos a recordar el día 28 de mayo o sea que ya hay que ir reservando pero antes ya os espero porque en mi casa se va a hacer el acto de la maestranza de La Habana el día 14 por la noche con que ya es un adelanto más muchas gracias por atendernos y a disfrutar de este evento gracias la foto como has puesto al Pepe el Pepe no se puede aguantar es escondite si tengo que esconderme y es una panza si tengo que engordar en las rodillas es una rodillera tiene una mano es guante de boxear y es saludos y voy a saludarte y si doy vueltas es plato volador es un platillo si juego con los grillos y es abanico si tengo calor me pongo el sombrero si hay sol y me lo saco si no con mi sombrero yo me voy a jugar uso mi sombrero para llegar al cielo para volver al suelo y así poder bailar me pongo el sombrero si hay sol y me lo saco si no con mi sombrero yo me voy a jugar uso mi sombrero para llegar al cielo para volver al suelo realmente emocionante bueno vamos a pasar una tarde estupenda han venido Pilar y Carlos luego vamos a bailar vamos a ver si alguien me da premios para poder dar premios tengo un premio muy importante de una Pamela tengo otro premio muy importante de vinos depende de los regalos que reciba y cuántos premios podemos dar bueno Diska está aquí también en este evento tan bonito de los sombreros y de mano de Yovanga que es una persona increíble las cosas que hace tan bonita y como es tradición de Semana Santa lo hubo de Pascua de Pascua de Pascua de Resurrección que además son muy poderosos ¿no? Yovanga con tu propiedades hola Elena gracias bueno hacemos en este evento tradicional de Cristina Sekely nos ha dado permiso entonces todos los años ya la gente ya me pide y hace encargos de estos huevos que están como repintados a mano son huevos solidarios y agradecemos la donación la donación va para nuestra ONG Diksha que está situada en la India y nos dedicamos a ofrecer la educación a los niños más despobrecidos en esta parte en Ashmeer en India y Dora nuestra voluntaria que nos ayuda siempre mucho en los mercadillos en todos nuestros eventos bueno pues nada que son una cosa muy bonita aquí vemos Diksha y vemos todo para que la gente que quiera información pues ella seguramente lo vaya a dar voy a seguir en redes ONG ONG Diksha y hay más información si nos puede unir necesitamos voluntarios también aquí en España en la India también ahora se puede viajar entonces nos pueden preguntar muchas gracias 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 Elena